Esta mañana con la presencia de las principales directivas de COFINAL en el departamento de Nariño, se cumplió el acto de lanzamiento del segundo ciclo paseo dentro del aniversario número 57 de la empresa de ahorro y crédito COFINAL, el cual tendrá un recorrido en la zona norte de nuestra ciudad. Cordial saludo de parte de la cooperativa de ahorro y crédito en este magno evento al conmemorarse el 57º aniversario de la cooperativa. Este evento nace de la idea de los delegados de COFINAL, la Unión. La invitación especial para todos los asociados, para todas las personas que son amantes al ciclismo, a que hagan parte de este ciclo paseo. Localidades como la Unión, la Caldera, Higuerones, Sombrerillos y Mercaderes será el recorrido y el trayecto dispuesto por parte de la organización para el próximo 15 de agosto. Al nosotros hacer la publicidad del evento, nuestros directores y en especial la directora de la agencia de la Unión, ellos tienen todos los protocolos necesarios. Tuvimos una reunión previa en el municipio de la Unión, que es la sede, con la Secretaría de Salud, con la policía, con los bomberos. Entonces, de esto sí queremos decirles que deben estar tranquilos. Agradecerles inmensamente a los delegados, la verdad, de la agencia de la Unión, como es a José Luis Montilla, a Dalila Sarama, a Ana Rosa Cerón, a Adriano Muñoz y a Darwin Montero, que son las personas que nos están colaborando allá. Entonces, de esto no nos vamos a preocupar, porque tenemos todos los medios de bioseguridad para el desarrollo del evento. El evento, que tiene como objetivo recorrer los diferentes puntos de la zona norte de nuestra capital, está proyectado para los clientes de esta importante entidad y lo propio para las personas particulares que quieran practicar deporte. Haremos un recorrido con todos los protocolos que hoy en día se necesita para realizar este evento y la Fundación es la responsable directa para este evento. Inicialmente decíamos que es exclusivo para los asociados, pero en vista de que hay, digamos, la oportunidad también para que ellos se vinculen a la cooperativa, pueden participar los que no son asociados a la cooperativa. Todo se encuentra listo y dispuesto para el desarrollo de este segundo ciclo paseo, el cual entregará importantes estímulos a los participantes en las diferentes categorías. Desde ya se encuentran abiertas las inscripciones para este segundo ciclo paseo que se cumplirá el próximo domingo 15 de agosto en la zona norte de nuestra capital, invitación de Cofinal de Nariño.